Hola amigos, es tu amigo Victor aquí. Tengo mi opinión crítica de la nueva película de Matthew Vaughn que se llama Argyle. Y es una película de espías. Tiene aquí Henry Cavill y Sam Rockwell y la hija de Ron Howard, Bryce Dallas Howard. Y es una película muy interesante, muy cómica y mucha acción. Me gustó bien mucho. Yo pienso que te gustan películas como Kingsman. Te van a gustar mucho a ver la nueva película Argyle que sale en los cines americanos aquí el fin de semana de febrero 2. Velo en el cine y si quieres más opiniones críticas de películas, ve el Cold Classics aquí en YouTube y las redes de información en la internet. Te veo otra vez más rato.